¡Están nerviosas! ¿Están nerviosas? Todo va a salir bien. Vamos a ķipín. ¿Está listo? Ok. Ď ¡Están nerviosas! Vamos a pedir a esta clase de tercer grado Miss Medeiros con la canción Marcha, Marcha. Me gustaría ser Always Edm Councilloro al Universe, nuestra clase de tercer grado con la canción Marcha, Marcha. ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!